¡Suscríbete al canal! Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Camioneros Virtuales Bien amigos, en esta ocasión me escapé un poquito ahí del jale Porque si no, no hay modo de que comparta este camión Y ya que ya lo subí, pues bueno Gente, el juego ha subido a la versión 1.46.1.0 S Así que en esa versión se va a ir Espero no contenga ningún error Así que vamos a checarlo Bien amigos Pues bueno Vamos a A ver los créditos Por lo principal Lo principal Este Kenworth 800 colombiano Créditos para Jonathan Cardona, el flaco Y parancas de cambios Viper 2, cajas de cambios, loader sign Motores, Harmen, Kuzman y Slav Jerry Piezas adicionales Créditos a quien corresponda hermano Como las cabinas, etcétera Porque ya no puedo saber exactamente De quien sean los créditos A quien le corresponde Entonces bueno Se le atribuyen al que lo editó Al que lo realizó De acuerdo Porque ya luego uno consigue un camión por ahí Con una cabina Y se la quita Para ponérselo a otro Y luego los créditos No estoy seguro No sé si son exactamente Esos o no Porque luego hay otros camiones Más sencillos que traen lo mismo Y tienen otros créditos Y ya uno puede saber uno No sé, bueno a quien corresponda ahí Disculpen que no sepa exactamente Si alguien sabe De quien son correctamente Pues me dicen Y se los agregamos Pero por el momento Ahí se va Pues ahí se va Bueno vamos a checar Espero que nada se haya arruinado Porque en un camión Se me arruinaron todos los espejos Bien Entonces bueno vamos a ver Las marcas con modificaciones Gamework 800 Dicam Ok, cabina de vía Un poco lenta la PC gente Porque he estado trabajando Bastante con ella ahorita Con super no la he reiniciado Necesita un respiro Pero va que va Bajarría Entonces bueno amigos Ahí está el camioncito Cabina de vía Cabina aero Y cabina modular Bueno vamos a dejar Que ustedes chequen lo demás Y vamos a darle con la modular Porque es la miniatura Entonces bueno Tiene este tipo de wing O rompevientos Tiene esta otra Cambiamos el color ¿Qué skin no tiene gente? No tiene skin Simplemente pinturas metálicas Y color metalizado Y normal va Dejemos en rojo Naranja Naranja Porque naranja La fotografía ¿No? Porque quede más o menos Igual Naranjita Y Naranja mecánica Bueno Trae este tipo de rompevientos Trae este otro en cromo Full cromo Full paint Este rompevientos Clásico No sé como lo podría decir Y recogido Por decirlo así O doblado No sé Como lo quieran decir Bien aquí tienen Los muffles originales Cortesía de mi flaco Y luego aquí tienen Otros muffles Los cuales Se los agregué Del otro camión Entonces ustedes Miran ahí Cual les gusta ¿No? Son bastantes Pero bueno Cuando hacer tan largo Este video Vamos a ponerle Estos Aquí le pueden poner A licuadoras Aquí le pueden poner Corneta Corneta fija De momento gente Corneta es gente Pero el sonido cambia O sea Solo es el modelo Que va fijo No cambia el modelo Pero el sonido Pueden cambiarlo Si gustan El sonido de la Super Bowl Por defecto Es el sonido de Fa 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 Colombiano ¿No? Bueno Aquí tiene filtros Classic Pintables De Yame Filtros Classic Cromo Por los espejos Porque si ustedes Ponen los espejos Estos Para el otro Interior Porque los otros No los voy a atar O sea No quedó bien No se veía bien Fue una idea ¿No? Agregar ese interior Aunque al final Me arrepentí un poco Pero bueno Ahí se lo dejé Entonces bueno Estos espejos De componer Y para esto Si quieren Le ponen el filtro Así va Y ustedes Pero lo va a traspasar Entonces como que no Entonces por eso Tuve que diseñar Estas cositas así Y los tuve que hacer Pequeños Yo los quería dejar Normal Larguitos Pero por esta cosa No me dejaba Entonces si lo aplastaba Tenía que sellar el agujero Y si sellaba el agujero Perdía el realismo Con los filtros Y ya se imaginaba Un solo merendel Dijo parientón Que pareces Salud parientón Salud parientón Bueno Entonces aquí Podemos poner luces Unidades Entonces los estrogos Se pueden poner en altas En ambas En bajas Y sin nada ¿Va? Ponganlo en ambas Luego aquí le pueden poner Su matamoscas Esta esta versión Plástico Creo que le dicen ¿No? Y acrílico No me acuerdo Como es que dicen Es que como yo No soy colombiano A parte Pero me gustan mucho Los caminos colombianos Y mexicanos También Bueno entonces Aquí le pueden poner Este bumper Así con cromo Al medio El de la Tipo fénix ¿No? Y el paint Obviamente Mi favorito es este Obvio Entonces bueno Aquí es top cables Este chasis No es compatible Con este El chasis Para este Es este El 2 Y luego aquí Le pueden poner Sus cables Aquí Quiere componer Sus tanques Tanques con estribo Saludos al nuevo Seguidor de la página No se por qué rayos Las notificaciones Suenan de todas maneras Que extraño Pero bueno Entonces bueno Ahí estamos Ahí le pueden poner Las lucitas Estas lucitas Me quedaron un poco Corridas Si Si que si Bueno Luego lo voy a arreglar Desde la primera vez Que lo vi Yo como solo le pongo Las de aquí No me fijé en estas De aquí como estaban Yo uso solo esto Y le pongo Las luces De acá Pero Como realmente Yo Yo casi solo Puso un par de luces Nada más Por los camiones Porque a mi me gustan Muy stock Entonces aquí Si le agregué Unas cuantas Todavía me cuesta Un poco Posicionar Esas lucillas No Pero estas de aquí Quedaron bastante bien Y este solo Se le pongo yo Pero bueno Ya luego vamos a Optimizar esa vaina A acomodarlo bien Saludos a los nuevos Servidores de Cambian el terro Virtual Saludos compas Bueno Aquí hay dos tipos De antena Gente le pueden poner Una aquí Ah bueno Miren Cuando ustedes Utilizan El interior De la T-800 Normal De compas Uy ese volante Como se mira De raro vaya ¿Por qué? ¿Será por el cambio De versión? ¿Será posible? ¿Por hacer no? No sé No estaba así Antes en el 45 Pero bueno Entonces bueno Digamos que Cuando usan Ese interior Que tienen las antenas Salen aquí Ah Y si ustedes ponen Este otro interior Clásico Entonces las antenas Les van a salir Abajo Para que queden bien Ahí ve Vamos a poner Unas color negro Víjole Para que encajen bien Luego Ahí estamos Ya Pongamos los rines De una vez Los rines Ok Este ya incluye Su rines Gamework Original Colombian Parce Así que bueno Le pueden poner Eso O le pueden poner Algunas Que ustedes Ustedes deseen Un pack O algo Para que va Madres A ver si no Nos montan Popi Por esa Música Que salió ahí Pues no la puedo silenciar Total Me da igual No pasa nada No pasa nada Ya estamos acostumbrados Pero bueno Entonces bueno Aquí Vamos poniendo Estas vainas Ok Entonces El culito Dijo Un compa Ok Y las loberas Las polveras No No solo tiene Una versión De polveras Así que bueno Gente Si a alguien Le gusta este cameo Y lo quiere modificar Pues adelante Creo que le puse Neón Este es el neón El neón Cortesía Del Red Entonces Le vamos a poner Un neón rojo Para ver como sale Si es que sale bien Y si no Pues bueno No me olvidé Que le había puesto Eso la verdad No me he recordado Bueno pues yo creo Que ya no hay nada Más que agregar Aquí O si Torreta No ya Stop version Gente Stop version Biflaco Ok El volante Sale acá Lo puedo cambiar Aquí Creo le vamos a poner Uno del color Y bueno Así se mira bonito Ok Aquí le pueden poner Los biselitos Si quieren cromos Si quieren pintables La croma La vamos a dejar De momento Y aquí Pueden poner Las palancas de cambio Si ustedes quieren Shifters O si ustedes quieren La item fuller Bueno Le vamos a poner Una item fuller Digo Una cromada Toda cromadita Ahí O color negro Ah O cromada Mejor todo cromado Se ve bien Ahí Es que Tocadora O sea Que me falta El botón 18 Acabamos Lo vamos a poner Y bueno Aquí pueden ponerle El radito Solo fíjense En el color Porque no conseguí El material Para eso Ya Lo busqué Pero no Lo encontré Y luego Aquí los colgantitos Recuerden que tienen Que tener activo Si se lo peg Negapack Para poder activar Ese tipo de cuestiones Aquí va la luz interior Y bueno Creo que eso es todo ¿No? Ah Los espejos Aquí se los voy a poner Espejillos Y bueno Gente Ah Les iba a comentar Este vidrio Es fijo Va fijo Porque Intenté hacer la animación Muchas veces Muchas veces Pero me pierde El volante Y no se por qué Revisé Todos los ID Y el último ID Si no estoy mal Era el 200 No El 101 Parece que era Y yo le ponía Hasta el 300 302 301 para este 302 para el otro Animaba los vidrios Y de pronto El volante se movía En lugar de que los vidrios Bajen Y el volante se mueve Y el volante Queda torcido Si alguien puede arreglar Eso sería excelente Y que lo volviera a compartir Ah bueno Si no lo comparten Yo no importa Pero Ahí les comento Ese problema Ah que va Bueno Entonces gente Se compra con un motor Por defecto ISM De 370 Caballos de fuerza Y una caja De 18 velocidades Y ton full Va Alguna otra cuestión Que no había Dicho O agregado Creo que no Ya vamos ¿Cuánto? 10 minutos Así que bueno Vámonos Creo que eso Ha sido todo Aceptar Estamos en la 46 Por lo visto Todo bien Con el Oye Menos mal Porque ya lo había subido Tal cual Lo están viendo Si no De regreso Clases Le hace falta Ver ahorita Que salgan A ver que tal Pues lástima Hombre Porque con eso De los vidrios Con animación Si lo intenté Y lleva la animación Incluida y todo Pero No pude No pude Al final me rendí Dije No Carajo No sé Que pasa Bueno Ahí lo siento Por los que no les gusta El vidrio así Con reflexión O sea Que se refleje todo A mi No me gusta La verdad Por decirlo así Odio Esa vaina Gente Odio Ver los vidrios Así Con reflexión Pero Este Lo tuve que dejar Así amigos Porque ya luego Se me quejan Mucho De que el vidrio Se mira blanco Que el vidrio Se mira rojo Y lo raro Es que no es Para todos Igual Porque algunas Personas les pasa eso Y a otras No Entonces yo ya no sé Que hacer Entonces yo le puse El material De la base Adentro Afuera No importa Realmente no pasa nada Pero al interior Si Porque ya luego No pueden ver De noche Bueno gente Vamos a ver Cómo se ve Esta vaina Pues el neón Quedó 2, 3 2, 3 Me faltó un poco De largo Hacia el frente Pero Después lo arreglaré Vale Era una prueba Olvide sacarlo Porque yo dije A lo mejor Necesita más largo O más corto La reflexión Y si Necesita más Estirarlo más Pero bueno amigos De momento Creo que eso es lo mejor Que puedo hacer Por nosotros Espero les guste El camioncito Pruébenlo Espero les funcione Correctamente Que es lo principal Porque ya luego Ya luego Si saca de onda Que les falle Lo que uno comparte Tratando de hacer Lo mejor posible Por compartirlo bien Y no No más no Así que bueno amigos De momento No tendremos Convoys Porque no hay mapa De México Y sin mapa De México No hay nada Así que bueno Hasta nuevo aviso Los convoys Se detienen amigos Pero si Vamos a estar Haciendo directos Y compartiéndonos Cuídense bastante Que estén muy bien Que Dios me los bendiga Y cualquier duda O error del camión Aparte de los que ya vimos Que pueda tener Déjenos en los comentarios Ahí nos vemos gente Hasta la próxima Aメgralia Amedra 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 Gracias por ver el video.